¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Nosotros somos los Chilaquiles del Norte. No, los Chilaquiles del Norte. Bueno, yo soy el Chilaquil de tu casa. Y yo soy el Chilaquil del Norte. Y estas mañanitas son para ti. Va. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una tarde y felicidades. Que te la pases muy a gusto. En compañeros familiares. Adiós. Un fuerte abrazo.